Música Buenas noches Pitbull, pues sorpresas, sorpresas, llegas de sorpresa a The World Pues ahora si que mucho que preguntar poco tiempo, pero bueno, hoy estuvimos en acción Formidable condición, ganas de luchar, tu lado rudo, pero platíquenos como te sentiste de haber enfrentado hoy Estoy muy a gusto en la lucha, la verdad, mucho tiempo sin presentarme aquí en Tijuana, sin luchar Pues hemos estado ahí, un poco de ejercicio, para andar en movimiento, pero andamos de regreso una vez Pues creo que ahora, el acoplasto es muy bien, del lado rudo, bueno siempre ha sido rudo Pero, que sorpresas nos tienes, o esto no es más una presentación, o gas, o que va a pasar con Pitbull No, no, voy a estar siguiendo presentándome aquí en Tijuana, ya tengo varias fechas Tengo el siguiente domingo, tengo varias fechas en Mexicali, en Tijuana, San Luis Y vamos a andar activos otra vez nuevamente, va a haber Pitbull para rato, un rato más Caramba, caramba, pues quisiéramos preguntarte más, pero bueno, sabemos que ahorita ya es corto el tiempo Pero bueno, te deseamos el mejor de los éxitos, y este regreso sea lleno de muchas cosas buenas para tu carrera Ok, muchas gracias Ramita, aquí andamos, y gracias al público que voy a dar la carrera Gracias 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 Gracias